Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos en esta ocasión a un vídeo un poco raro, ¿vale? Es raro, pero no os vais a reír más en vuestra vida. Estábamos en directo, que había venido Robby a mi casa, estuvimos grabando unas cosillas, que tenéis el link de Twitch en la descripción, que hago directos diarios ahí. Y, por la cara, hablamos de batallas de gallos, no sé qué pasó en el chat, pero de un momento a otro dijimos, vamos a ver batallas tuyas. Y, como podréis ver, en el vídeo realmente a Robby no le gustaba mucho la idea. O sea, él no quería ver las batallas, le daba vergüenza verse, pero le convencían. Yo y el chat le convencían, así que este vídeo no tiene mucho más. Espero que disfrutéis de Robby MC, mejor dicho, Flex, un poco más y va a la Red Bull International con el Chuty, hermano. En fin, chicos, lo he dicho, si apoyáis muchísimo este vídeo, como más de 20.000 likes o algo así, también dejaré que Robby en un directo suyo reaccione a vídeos míos en primaria, en el instituto, que me blogueaba y me grababa como películas con compañeros de clase en el autobús yendo de excursión. O sea, yo tengo joyas, perlitas, que me dan bastante vergüenza, la verdad. Pero si este vídeo lo apoyáis muchísimo y todo el mundo me sigue en Instagram y se suscribe aquí al canal, que estamos a 15.000 de los 400.000. O sea, no falta nada, chicos. Todo el mundo ahora mismo, bajáis, os suscribís y activáis la campanita, que no cuesta nada. Dejáis un me gusta, que os lo agradeceré muchísimo, de verdad. Tengo zus. Comentad quién pensáis que va a ganar en cada batalla, que salga Robby. Y de verdad, chicos, si lo apoyáis, que no cuesta nada, os lo agradezco muchísimo. Tenéis todas mis redes en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Yo me llamaba en las batallas Flex. ¿Pero en qué momento? Yo qué sé, en el momento en el que se me iba la olla y me puse yo a hacer eso. ¿Qué nervios? No, qué problema, qué miedo me da. Ya, yo nervio. ¿Pero qué hago? No, le pongo... No, no. ¡Chillo, silencio, por favor! ¡Chillo, silencio, silencio! ¡Chillo, silencio! No, 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 no. Amisate con mi polla consagrada. Ay, hablando de polla no vale para nada, camarada que tiene un estilo inmediata. Tu mentiras de YouTube no vale para nada, subiendo gameplay. Con Wicqueta y la chupada. 777 milímetros pero no saben no saben cabarlas y pues yo tampoco sabía pinta mona te mando a la lona donde está papo tenemos no sé quién y al duke y la copiada podéis chuparse las camaradas otra vez copiando me dan ganas de meterte un codazo en los dientes quiero decirlo para los que pongan tomo que coche que lo en plan era un tres versus tres y estaban los dos conmigo porque le salió otra vez otra vez la tirado de lo mismo viene y te mandan a la lona se la tiraste otra vez se lo lleva y dice como te llamabas de rubia cteja y que culo oye no te cambiaba de sudadera era el mismo día que no me ha enterado no vocaliza pero no me ha enterado no me ha enterado no me ha la gente te la ha gritado yo tambien te la grito pinico mira la cara hace me ha repetido me parece un poco lamentable que me esta diciendo si es imperdonable a mi se me puede caer la corona al suelo por lo menos del mcdonald y me la han comprado mi padre ooooh ooooh te he dicho que ese hombre es buenisimo que te lo he dicho me partio el puto culo ostia puta me boteo a la lona otra vez otra vez te he dicho que estaba tan nervioso osea imaginaos que vais a un sitio que esta super lejos de vuestra casa y estabais tan nervioso y van y me ponen al que ganó el torneo en la segunda ronda pero que me iba al corazón a mil encima yo ahi con 11 años por un nombre que tienes que os crees no valen전에 un nombre veneca ya le dais la ganada por un nombre veneca ya le dais la ganada muy buena la mejor que has hecho y es una mierda No pasa nada, que como se llama Veneca a las manos, se os va a punto para él. Te la has dejado en tu casa, en el pasqué, olvidada. Una cara le estás diciendo, no tienes nada que hacer. A mí lo que me has hecho gracia es la pensada. Desde antes de ayer, no estás diciendo nada. Yo tengo la fluidez y también coordenada. Pero es muy bueno el papo este, eh. No puedes hacer nada y no puedo repetir o sinronizar más parrafas. Más parrada, más parrada, más pensada sin amana. Uy, Inicio con doble tempo, eh. Yo la voy haciéndolo. Pintamona, Pintamona. Si se la dais por nombre, que no se note tanto, eh. No, así no, así no. Yo la hecha de la echada para fuera. Tú eres un tontito, y esa es la realidad. Te copias de maluma, pero por ahí no vas. Me copio de sentarse en la trucha. Eres un tonto. Que tienes dinero en la hucha. Para que tu madre no te de con la futa. No, es para apoyarme a tu puta madre. La vencido por la cara, por la cara Y pone uno, deja de ver freestyle por moda Bueno, que me hablas de basquito, pedazo de subnormal La regla del aire, así que echa a llorar ¿Qué le digo? Bueno, decente, decente La regla del aire, otra vez más Que gritan sin sentido la chavalería Porque tú eres un pecado, no vas nomás No, no más, no más vencido El gallo, el gallo No me has vencido Te la chupas para correrte, amigo Tú eres un tontito y esa es la verdad Te la has chupado y esa es la realidad No sé qué decir, me trabé, me trabé Era de puta reina de la princesa Que jugabas cuando eras chico, hermano Te daban tantas collejas que te salías del patio Me salía del patio Para pegarte a ti Tonto, eres un tonto, para mí eres un pimpín Lo que te hace Tu puta novia Rata, te chillan porque tu inconsciente celestial Está perdido, está en el mar Eres un maricón, eres un pimpín y un copón Pimpín y un pompón No, no Pimpín y un pompón ¿Qué significa pompón? Una batalla tuyo Ahora, bro Qué vergüenza Hostia, a ver, estoy en un laberinto porque yo... Que me acabo de imaginar lona Apoyármela a tu puta madre Uno A ver, Pimpín, que tú quieres que te diga por qué yo... Y te trozo la tarima Porque yo sé tirar rima Y tú eres un tonto que no sabes dónde... Estila Porque yo llego y te reviento Te dejo en el suelo Te dejo el viento Te dejo... No sé, rapear Vale, tira Me dice, sabes que tengo el condimento A plata que tiene estilo Yo tengo ya el doble tempo La extreme La extreme Se la cobra Pero me la como en doble tempo Dice que te la como Pero más te gustaría Porque yo te cojo y te dejo la barría No sé que la barría me la he inventado Pero yo te cojo ahora mismo Y te dejo en condado ¿Sabes lo que es condado? No lo soy yo tampoco No hace falta que te cuente nada Porque yo ya sé que soy rapera Y valgo para esto Porque soy streamer Estoy en heretic Y tú no estás en ninguno de estos Porque eres tonto Porque te merezco Porque no, no sé ¿Qué estoy diciendo? Pero estoy fluyendo ¿Por qué? Aunque no rime Sabes que te voy a ganar Cuando vengo con este Y lo bueno Sabes que parto en la instrumental Es que duraba más rapeando Que yo en la cama, chaval Como duré lo mismo en heretic El mundo te vas a comer Y nunca vas a parar Mira, yo llego Y improviso Porque sé hacerlo en el piso Porque cuando me concentro De verdad demuestro para lo que hizo No sé qué es hizo Pero he nacido para dedicarme Vendo un piso Vendo un piso Al que nos vamos a mudar Cada vez que vengo loco Sabes que te voy a matar Quieres competir conmigo Pero tengo todo el estilo Bueno, lo raperos Que me dice que me va a gritar La espia me pide salir Y le digo que no Bueno, es mentira, bro Pro-gi-sando Estoy-an-na-gi-sando Estoy-an-an-an-an-an Bim-bim-bom-pom Cada vez que vengo loco Sabes que tengo el estilo Yo te parto campeón Tú hablas de que eres muy bueno Normal con el San Miguel Y tú con 28 años Te vas a Los Ángeles Y aquí digo yo Lo que más manda Mira, me concentro Escucho yo la base Y no la escuchas tú Porque aquí gana en casa 3, 2, 1 A ver, ye Qué buena base que me han puesto Por aquí Veo muchos panecitos Por aquí del Willy Y yo te vengo Y te explico cómo va Porque te cojo Y te reviento en un pispás Eres un ping-ping Yo soy la elegida Soy la elegida De El Mundo Universal Porque a mí me viene Y me elige para lo mejor Porque Tu eres mi mascota Perro Ya, ya, ya Ya había jugado al Fornite Porque me está pechando la cabeza La amo, la amo Pero es que vaya locura ha dicho Me está pechando la cabeza La es la elegida No, ya, ya